Alalalala, vamos a ver la aparición. Hola. Que tenía que ir a hablar con el... Con Mihal. Salta, salta, sin miedo. ¿Os acordáis de eso de salta, salta, sin parar? Pues esto es lo mismo. ¡Ah! Mira, esto es nuevo. Si me las caigo... No hay miedo. Tú corre, tú corre. Sin miedo, tú corre. Hijo, corre. Sí. Yo soy la penitente. Así que... Quiero decir que ni... Ni... No hay nada. Que lo que no sea. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ya, si. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Pero yo soy el único que vivía aquí, y no he hurtado a nadie. No hay un alma. Vamos a volver a eso luego. Justo ahora necesito tu ayuda. Pero... ¿Qué? No soy un guerrero. Ya lo he visto. Pero una cruz gripe tanto a ti y a este lugar, y solo tú puedes levantarlo. Lamentablemente, todo lo que tienes que hacer es poner el fuego en la luz. El penitencio es invencible, mientras que la oscura cubierta la isla. No puedo ir fuera. Me va a matar. Puedo sentirlo. Quizás podrías... Te has escogido. Ahora, no excusas. Puedo un poco de agua y vamos, antes de cambiar mi mente. Mira ahí. Es él. Mira ahí. Mira ahí. Ahora, cerraba la boca y agrega el fuego. Recuerda. Si te faltas, el penitencio te va a matar a mí y a ti. ¡Claro! No sé cuánto tiempo puedo manejar esto. ¡Claro! ¡Vamos! Oigan, no veo una manera para... ¡Vamos! No hay un nivel, no hay manera para... ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ça va a aparecer ¿Hala? ¿Se ha terminado? ¿Lo funcionó? Sí, lo ha hecho. Pero todavía no sé lo que trajo el penitente aquí. Lo mejor ser cuidado. Te agradezco con palabras y oro. Solo que mi bolsa es vacuna. Solo que mi bolsa de caja es vaca. Sé el sentimiento. ¡Hala! Vale, vamos en busca de la recompensa. No voy a coger ningún caballo ni nada. O sea, quizás el caballo poco va a llegar. ¡Hala! Vamos a meter el timón. Y el Pumba, nos vamos. Está por ahí. Ay, disfrutar de la mar y de la música. Al mismo tiempo que pueden venir aquí un poco de... Un poco de nuestras amigas serenas. ¡Hostia! Guau! ¡Hala! Yo soy de forma de ver la molla. No hay una pelota. No hay una pelota. No hay una pelota. No hay una pelota. Una pelota. ¡No hay una pelota. ¡Pues esta! ¡Pues esta! Taies! Tiene una pelota. ¡Pues esta! ¡Pues esta! ¡Pues esta! ¿Que esta! ¡Pues esta! Míralas Corre y que no te cojan, Gerald Corre Pero hijo, no se preocupe Todos sabemos que llegaremos en el momento oportuno cuando las señoras sirenas quieren atacarnos Joder, estamos bien jodidos eh Vamos a ver Hay una para parar, parale por ahí Música Vamos, vamos Me muero mucho estas canciones Que vas a buscar tus compañeros No te voy a dejar A la toma por culo Ahora se que llamo al caballero Corrinilla, te he echado de menos ¿Donde estabas? Escondido Escondido De la maleza De esta gente Vistas monstruos Tan apasionados por comerte Eh, ya está Eh, ya está ¡Plan! ¡Plan! Yii, señor Hola, Gerald Ya, he matado al monstruo de paro Ya, he matado al monstruo de paro Haciendo algo terrible Haciendo algo terrible No importa eso Vamos a hablar de mi recompensa Ay, sí Tengo aquí Haciendo todo el último coño Haciendo todo el último coño Haciendo todo el ron ¡Gracias a tu salud! No suena laos con la gente No suena la gente No suena la gente No se refiero a ese塔 Tengo unaento No tengo que creer Tienes las personas de la cumbre No es casual Bias ¿Rodanian o Temerian Creerlas Para ir a Skellige Normalmente Ánceras El puerto es muy bien La mercanía Y los jarls Mercífiles Para los continentes Esos dos que vienen de la madera Estaba por el tiempo Estaba en la calle Cuídate Y una vez acabado el contrato, nos vamos a hacer otro Uy, este lo había empezado Y ahora, señores, nos vamos aquí Al final, vamos a acabar haciendo aquí todo tipo de misiones secundarias Antes de acabar el juego Más que nada, porque si no, las partidas plus Volver a empezar el juego otra vez Lo veo algo... Vamos a seguir esta misión Vamos a seguir hablando No 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 Bup, 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 bup. We'd heard about drowners, but he couldn't sit still. Donned his old coat and went. One night, he didn't come home. I fetched me brother, grabbed a torch, and we went looking for him. The Muera Diablon. Sea fiends. They've clawed him so bad, I only knew him by his coat. Small comfort, I know. But the drowner problem will soon end. I promise you that. Farewell. Comprehensive. Vamos a investigar. Eh, pues, para el otro lado. Wow, wow, wow.